Para este viernes 28 de junio, la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI estará desarrollando una feria de servicios para dar a conocer sobre los programas de educación que ofrecen en el municipio de San Gil. Para conocer más de la actividad, José Antonio Ochoa nos preparó el siguiente informe. Estamos en la sede de la UDI, Universidad de Investigación y Desarrollo de la seccional San Gil, con el señor director de la entidad, Carlos Andrés Bonsa. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, se están en los preparativos de una actividad para este fin de semana. ¿De qué se trata? Sí, para este viernes 28 de junio tenemos una actividad en el parque principal, frente a la alcaldía, donde vamos a dar a conocer todos los beneficios que la institución está brindando a la comunidad de la provincia y en especial a los del municipio de San Gil. ¿Qué vamos a observar? ¿Qué veremos? Bueno, vamos a tener a disposición todos los directores de los programas que estamos ofertando, quienes dan a conocer todos los beneficios de becas internacionales, de todos los programas de internacionalización y de las ofertas académicas que tenemos en este momento. Someramente, ¿qué está ofreciendo la UDI en esta oportunidad? Pues bueno, nosotros tenemos unas promociones, unas inscripciones, queremos que lo puedan conocer, queremos que conozcan toda la oferta que tiene cada programa, queremos que puedan ver los convenios que estamos ofreciendo de forma internacional, pues tenemos inclusive en este momento estudiantes haciendo prácticas internacionales y queremos que la comunidad se dé cuenta de todos estos beneficios que la universidad está ofreciendo. Casi todos los años tienen convenio con alguna universidad internacional, ¿en este año con quién? En este año tenemos estudiantes en los Estados Unidos que están haciendo su práctica profesional. O sea, que toca saber el inglés, piquínguis. Sí, pues es uno de los beneficios que también la institución brinda y es que tiene un instituto de lenguas que ayuda a formar a los profesionales en este idioma. Recordemos qué carreras se pueden cursar aquí. Bueno, nosotros tenemos los programas de administración de empresas, contauría pública, ingeniería industrial, derecho, psicología, son los que estamos ofertando en el momento. ¿Horario en que va a ser el evento de este fin de semana? Vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta el mediodía y en la tarde regresamos desde las 2 hasta las 5 y 30. ¿Alguna invitación especial? Pues queremos invitar a toda la comunidad sanguileña que nos acompañe este viernes 28 en el parque principal frente a la alcaldía. Señor director, muy amable. Gracias. ¡Gracias!